Sonrisas para enamorarnos, para sentirnos vivos, para ilusionarnos. Muy bien, y ya lo dijo Edel Colo, porque hoy a partir de las 22 horas habrá un gran programa donde nos van a estar contando todo sobre esta Patria Gaucha que pasó, esta Patria Gaucha 2019. Y por eso, lo vamos a presentar a su conductor, al señor Israel Ferraro. Israel, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto que nos acompañes y que nos cuentes un poco del programa que va a partir de las 22 horas, estar por la pantalla de Canal 4, sobre esta Patria Gaucha, que hablábamos que este año ya es la 33 que se realiza, de las cuales este señor Israel fue prácticamente a todos, 32 festivales de la Patria Gaucha, más o menos me decías. Por lo menos me acuerdo de todos los manjares que cambian los años, el asado con cuero es muy tradicional, este año no hubo, pero bueno, eso es otra cosa. Pero hubo festival, por lo que pude ver, hubo un concurso de comida criolla, para niños también. Claro, para niños entre 8 y 12 años. Estamos viendo imágenes en la pantalla de Israel, de lo que vamos a estar viendo hoy dentro de un ratito, nada más. Claro, dentro de la... nos damos una duchita ahora. Claro, después nos quedamos juntos, por supuesto. Y a las 22, Canal 4 ha puesto una producción muy importante, porque no solamente la Patria Gaucha, es un festival donde el caballo, más que nada, es la vedette. El desfile del día sábado, fue sábado 16 de marzo, desfilan 4.000 jinetes, más de 4.000 jinetes. ¿Qué falta que hace una buena foto con eso? Pero eso lo dejamos para otro día, ¿no? Claro. Yo he pensado, digo, con toda la tecnología que existe ahora, hacer una buena foto, reunirlos a todos. Con todos. Pero más allá de todo eso. Las aparcerías, ¿no? También, las aparcerías, digo, yo, que participan también de la... Claro, las aparcerías, los ranchos, todo ese tipo de cosas, eso tiene una historia. No es que Ana Laura vaya, prepare un rancho, prenda fuego, haga un cordero o haga una comida de... No, tiene que tener una historia. Allí pasó, vivió, estuvo, se casó, o hubo una comisaría, hubo una escuela, en fin. Tiene que tener una historia documentada. Exacto. Cada una de las aparcerías, este... La aparcería, por ejemplo, que es anfitriona, la Sociedad Criolla Tradición Oriental, que es la anfitriona, que existe en el predio de la Laguna de las Lavanderas, este año hizo, presentó la panadería de Vidal, que era una antigua panadería que existió acá en Montevideo, que también se reunían José Rondó, el damaso, el presbítero damaso Larrañaga, las autoridades de la época. Fue algo muy lindo. Cada una tiene su historia, su representación, más allá después de las comidas, la gran fiesta. Una fiesta que tiene un montón de cosas divinas, que para, por ejemplo, en mi caso, que no la conocía, hoy voy a estar pendiente, porque sé que este programa, que va a estar hoy a las 22 horas, explica y cuenta y muestra, además, mucho de lo que sucedió en esta Patria Gaucha 2019, como también atracciones musicales, porque hubieron grandes números musicales. Claro, el escenario Alfredo Citarroza, que todos los años lleva un nombre, el año pasado fue Washington Benavides, el profesor que también es oriundo de allá, nacido en Tacuarembó, profesor de uno de los grandes músicos de nuestro país, como es Numa Morales, como es su sobrino, Carlos Benavides, la gente que llegó en la década del 70 aquí trayendo el canto popular. Bueno, todo eso por el escenario Alfredo Citarroza, este año pasaron grandes figuras. Lucas Subo está muy familiarizado con los festivales, es el hombre contratado para cerrar los festivales, porque tiene que venir la bailante. Claro, por supuesto. Ahí está, el baile tan original que tiene este chico, que ha triunfado muy bien desde hace ya un cuanto tiempo, y creo que nació por acá, por este piso, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí, ha sabido venir aquí, y bueno, es muy agradecido también para conocer. Abel Pintos. Otro, porque estuve mirando ahí que estaba Abel Pintos, también tenemos, vamos a tener algo de la actuación de Abel Pintos dentro de un rato en el programa. Claro, claro, claro. Ah, la vamos a mostrar entonces. Abel Pintos lo vine a hacer en Cosquín, festival que también muchos años hace que vamos a transmitir, no para televisión, sino para radio, y lo vine a hacer como tantos artistas, como Luciano Pereira, como los Nocheros, como la propia Soledad, como todo. Y Abel Pintos, no sé, no prometía nada. Yo te quiero decir, Israel, que a mí me encanta Abel Pintos. Vos me decís que lo conocés desde el inicio, y que al principio cuando apareció en Cosquín no le tenía mucha fe. ¿Serio? Mi sobrino Francisco me dijo un día, canta bien. ¿Te dijo? Me dijo, sí. Y sabrá, Francisco. Sí. Porque mirá lo que sabe Abel Pintos. Que estuvo, retomando, vamos a contarles, en la Patria Gaucha hizo un gran número, ¿no? Dicen que estuvo cantando por mucho rato, que se emocionó. Se emocionó con el público, es verdad que lloró. En pan de azúcar, por ejemplo, albergó 40.000 personas. Claro, pero en la Patria Gaucha, concretamente, de este año, yo tengo entendido, según me dicen, que lo vamos a poder ver esta noche, se emocionó Abel Pintos ante el público, con el aplauso que le brindaron y la calidez del público. Claro, claro. Se emocionó, dicen que lo vamos a poder ver a todos los fans. En la producción, cuando estuvimos en la producción, que me cansaron mucho los chicos de las cámaras. Te hicieron ir para todos lados. Y el director de programación también. Tengo entendido que te hicieron trabajar un poco. No lo sigo más. A las 8 de la mañana veíamos ya gente preparada con esas cortinitas negras que se llaman como esas, cosas que se ponen para que el sol no nos lastime. Ah, sí, claro, claro. El tipo la tela sombra, pero... Eso, eso, eso. Ahí va. La tela sombra. Armaron ahí en el escenario y ya estaba la gente a las 8 de la mañana. ¿Y a qué hora tocó? ¿Las actuaciones a qué hora eran? Fue el viernes, viernes 15, y a la 1 de la mañana. Mucho trabajo. Sí, sí, sí. Como el trabajo de toda la gente. Ahora estamos viendo, por ejemplo, yo veo ahí qué rico, qué era, un quiso. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer los chiquitines? Y es muy común que todas las comidas en las aparcerías, yo también estoy mirando allá. Sí, ya sé, por eso, porque acá hay por todos lados. Bueno, y las aparcerías hagan comida de olla. Sí. Claro. Yo, uno tiene la suerte de ser invitado. Ah, aprobaste. Sí, sí, sí. ¿Estaba bueno? Estaba buenísimo. Sí, y si no me invitan, yo trato de que me inviten. Hace que te invite. Ya me va a ir. Pero estábamos preparando esto que le vamos a mostrar al público esta noche, a las 22 en Canal 4, y vino un señor y dice, no sabés lo que fue el guiso carrero que hicimos. Digo, ¿me guardaron? Dice, no quedó nada. Ah, la, la, la. Bueno, era porque estaba riquísimo. Bueno, todas las aparcerías tienen esa gentileza, esa bondad que la gente demuestra y que nosotros vamos a tener la suerte de disfrutar y de hacerles disfrutar. La producción trajo muchas horas. Doy fe de eso, doy fe. Es un festival muy completo. Pero además unas imágenes divinas que muestran a la patria gaucha en su esencia, desde los preparativos para el desfile, de la flor del pago, por ejemplo, que es quien va a representar a la patria gaucha. Y no crea que es la más linda. Eso es lo que decía. Si no la hubiera más llevado usted. Ah, por favor. No, porque no sé andar a caballo, montar a caballo, no sé. Y tengo entendido que hay que saber andar a caballo realmente, entre otras cosas, para poder ser la flor del pago. Sí, sí, sí. No es este. No es al azar. No es solamente la belleza exterior lo que se premia en la flor del pago. Sino es el conocimiento y la belleza interior y la destreza también. ¿Verdad, Israel? Claro, porque no solamente es andar a caballo más que menos uno. Ahí, ahí andamos. Menos, tengo que aprender. ¿Sabés andar en bicicleta vos? Sí, en bicicleta sí. ¿Sabés qué hacemos? Para la patria gaucha 2020, la próxima, te acompaño y ahí veo bien cómo es todo y capaz que... Pero mire que tiene que aprender a ensillar primero. Bueno, no sé, voy a tener que aprender tantas cosas. Yo aprendo. Ese es un detalle. Hay tiempo. Claro, tenemos un año. Ay, pero por favor. Ese es un detalle. Saber ensillar, saber montar. Además, saber elegir el caballo. Porque hay que ver lo que es el estado del animal, cómo lo cuidan, cómo anda el caballo. Hay que ver una tropilla entablada. Es un hombre que viene a caballo y que trae siete u ocho caballos sueltos en la calle, en pleno centro, y los hace formar a los caballos. Eso es, seguramente, un contacto que es como la energía que tenemos los seres humanos, esa energía que nos une. Ese contacto con los animales. El hombre les habla. Hay uno que tiene el cencerro. Yo no sé si la producción esta noche va a pasar algo de eso, pero faltan muchas horas para eso. Hay muchas horas de grabación. Claro, es que da para hacer muchísimos programas, porque de verdad hay información y cosas hermosas que todos los invitamos de corazón a que disfruten del programa que llevará a cabo esta noche a partir de las 22 horas el señor Israel Ferraz. Y ese rural joven que existe en nuestra campaña, esa riqueza de gente joven, de paisanitos que trabajan todo el año en distintos sectores, cinturones, digamos, en la inmensidad de los campos, están preparando sus ahorros. Yo lo comparo a veces con el carnaval de Ríos, para venir los tres días a la patria gaucha, que es una fiesta sagrada que el centro norte de nuestro país la aprecia mucho. Y nosotros la vamos a poder disfrutar esta noche, Israel. Esta noche, esta noche. Así que muchas gracias por la visita. No se me duerma. No, claro, ¿cómo? De ninguna manera, por favor. Porque usted está muy agitada. No, 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 pero vamos a estar al fin porque es algo que nos apasiona y sabemos del gran trabajo que cada uno de ustedes realizaron. Así que muchas gracias, Israel. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Muy atento, muy atento. Me siento muy cómodo. Es la idea. ¿Me puedo quedar a bailar yo? Por supuesto. Ahora vamos a seguir. Mirá, bachata, pero ahora te va a contar el colo. Le recordamos la invitación esta noche, de verdad. No se pierdan el programa de La Patria Gaucha 2019. A partir de las 22 horas por aquí, por Canal 4. Gracias, Israel. Canal Laura, gracias a ti. Nosotros continuamos con mucho más agitante. Vamos a bailar con una sonrisa enorme. Esta sonrisa que redia alegría en agitando. Ahora viene él, el señor Eduardo Colo Martín Llanarell. Dame una sonrisa.